Las lunas nuevas se conocen por ser potentes y llenas de energía, dándonos la oportunidad de manifestar. La luna nueva en Aries no es la excepción. La energía de Aries es fogosa e innovadora. Esta luna nueva marca el comienzo de un nuevo año en la rueda zodiacal, dando la bienvenida al renacimiento y las nuevas oportunidades. La energía de Aries es sobretomar acción con rapidez y seguridad. Y no quedarnos entascados en la planeación y las dudas. Aries nos alienta a tomar la vida por los cuernos. La energía de esta luna nueva da enfoque a nuestro yo interior. Este es un buen momento para enfocarnos en nuestro crecimiento espiritual y profesional. Aries trae el poder de la individualidad a esta luna nueva, dando un empuje a nuestros proyectos y sueños. Este es un buen momento para empezar sobre un lienzo en blanco, donde podemos explorar nuestros límites de nuestros miedos y dudas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!